Gracias, buenos días, esta es una muy buena noticia para la salud de la región, pues son 6.200 millones de pesos que aportó la Gobernación de Norte de Santander para contribuir en el saneamiento fiscal y financiero de la S. Hospital San Juan de Dios de Pamplona. 6.200 millones de pesos aportará la Gobernación de Norte de Santander y ahora se está a la espera de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público acepte el plan de saneamiento fiscal del hospital. Con eso pagamos todo y saneamos el hospital 100%. Solo requerimos hoy una cosa, que el programa de saneamiento fiscal y financiero que lo estamos ajustando sea aprobado por el Ministerio de Hacienda, el cual lo entregamos el 6 de marzo de este año. Para la deuda de cerca de 14.000 millones de pesos, la actual administración logró con recursos propios pagar más de 3.200 millones de pesos. Por recaudo que hemos hecho de cartera con las diferentes EPS, igualmente con la austeridad, en este año hemos tenido una austeridad en cuanto a recursos humanos, en cuanto a insumos. Lo que ha permitido es endeudar lo mínimo el hospital y eso es lo que ha permitido que eran 14.000 y no mucho más. La recuperación financiera de la S. genera tranquilidad a los usuarios de toda la red hospitalaria. Con esta buena información volverían a prestarse los servicios de medicina especializada. En la información que tenemos por el momento me despido para que ustedes continúen con más de Oriente 6 AM. Feliz mañana.